Seguimos, seguimos aquí en su programa de Benevisión, What the 40, claro que sí, en el día de hoy vamos a tener un conteo, pero antes presentar a mis compañeras, Viviana Gidele y Chiquiquirá Delgado. Un placer estar aquí con todos ustedes, aquí en Benevisión en el 96. Efectivamente, porque estamos en el año 96, efectivamente estamos aquí en su programa, su programa What the 40, hemos llegado a la hora del té, la hora de debatir en este programa, ¿verdad? Les invitamos a que llamen al 809-338-1033 o a nuestro número libre de cargos, el 809-200-0057 y queremos saber, queremos saber, queremos saber si usted va a ponerse la mascarilla, sí o no. Esto es recaíto, esto es rapidito, esto es sí o no. Esto es rapaíto. 809-338-103, usted llama, dice sí, no, escribe sí, no, y vamos a hacer un conteo a ver si los oyentes de What the 40 van a usar o no la mascarilla, van a ser 13% que no está usando mascarilla desde ayer como yo, o los que sí están usando mascarilla. Eso viene a raíz de que, obviamente, hay una discrepancia, hay una situación, porque Luis Abinadero, nuestro presidente, ha dicho que cancelen esas mascarillas ya, y el Ministerio de Salud ha dicho que usen las mascarillas. Tenemos una llamada buena. Buenas tardes. Buenas tardes. Graciela, mi estimado panda, es Putín que me cancela. Putín, cuánto lo extrañamos. Perdonó a Graciela ya. Gracias por entregarme el perdón. Miren, pero me cariño y me respeto a ustedes. Ay, no, miren, ustedes deben ser excepcionales, y yo quiero preguntarle en esta hora, en este momento, ¿usted va a usar o no la mascarilla? Definitivamente que sí. Yo también. Sobre todo porque sabes que pertenezco a la industria farmacéutica. Ah, claro, verdad. Que me tiene y yo te está por venir. Eso es verdad. Putín, lo queremos con el alma, Putín, síganos llamando, síganos escuchando, gracias por su puntaje. Y gracias por perdonarme. Tenemos una llamada buena. Tenemos otra buena. Ay, está la llamada del panda, mandándonos la nota de voz. ¿Qué es lo que hay ustedes? ¿Qué es lo que dice? Estamos aquí, estamos aquí, en medición. Queremos saber, ¿vas a usar o no la mascarilla tú? Claro, 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 siempre. ¿La vas a usar? Ok. Déjame escucharme en radio. Ay. Ay, te queremos. Tenemos otra llamada buena. ¿Vas a usar mascarilla, sí o no? Saludos, buenas. Las mascarillas, ¿es parte de tu vida todavía, sí o no? Tiene que ser porque también pertenece, igual que los otros jóvenes en industria farmacéutica y tengo que usarlas por obligación. Ay, ay, ay. Usted, pero usted vende mascarillas, ¿eh? ¿Eh? No, visitador médico. Ay, ay, ay. Visitador médico. Pues con mascarillada, tenemos otra. ¿Usted va a usar o no mascarilla? Rapito, Rapito. Esto es... Sí, 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 te queremos. Tenemos otra llamada muy buena, mascarilla, ¿sí o no? Sí, porque yo no la usaba, pero desde que fui a mi tumba tuve que salir de nuevo. Es Elsida, ¿es una Elsida? Ah, Elsida. Elsida, ¿cómo que debes...? Elsida, te queremos, Elsida. No, lo que pasa es que a mí me dio un cab y fui a mi tumba, vi mi nombre y dije, no. Ay, Dios mío, Elsida, no, pero espérense, usted va a tener que venir aquí y hablar de esos sueños. Es verdad, es verdad, es verdad. Incluso cuando yo vi a Lu, fue, ¿cómo se llama? Cuando el niño se le hace caca adentro. Ajá, ajá. Ahora, yo fui a mi tumba también y dije, aquí ya hace Elsida Amparo Trinidad y su hijo. Ay, Dios mío, Elsida. Yo desperté y ese señor estaba delante de mí, diciéndome, no te duermas, no te duermas, no te duermas. Y yo no me dormí y quedé viva, pero fui a mi tumba antes de decirme, no te duermas. Gracias por tu llamada. Ahí es, Elsida, Dios mío. Y qué bueno que estás con nosotros aún. Macarillas, ¿sí o no? Hola, Víctor aquí. Hola, Víctor. Sí, yo me la pongo. Yo llegué a un sitio sin ella y a los dos minutos me la tengo que poner un chingito. Claro, que a uno le da un piqueo fuerte. Gracias por tu llamada. Víctor, pero yo espero que tú no haya sido lo que te quejaba en el Toy Jato de la Macarilla. Tenemos otra llamada buena. Porque todos los miércoles aquí salía, Jato de la Macarilla. Jato de la Macarilla. Tenemos WhatsApp. Vamos a escucharlos. Hola, yo me la voy a seguir poniendo porque para mí eso fue como un poquito apresurado esa decisión. Y yo estoy embarazada y voy a ejercer mi derecho a ser. ¿Cuánto tiempo tú tienes mandado un mensaje? Déjame saber, tenemos otro WhatsApp que dice. Lo que a Vinader ha hecho es psicología inversa. Te digo que no la uses y todo el mundo la va a querer usar. Así mismo, güey. Si te digo que te la pongas, nadie la va a poner. Entonces, eso es psicología adversa. No te la pongas y todo el mundo en la calle la va a poner. Esa adversa. Tenemos otra llamada buena. Hay que usar la mascarilla. Eso es lo que nos está protegiendo a todos. Giancarlo, ponte la tuya. Yo estoy con Graciela. Es tu mamá. 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 Tú sabes que si tú no tienes de tu mamá, tú no te llevas de nadie. Es tu mamá que sabe si tu mamá dice que usted se ponga la mascarilla, usted se la va a poner. Tiene que ponerse. Atento a mí, mire, cuente con mi apoyo. Por lo menos la hora que yo estoy con él está mascarilla. Sí, como tú la tienes. Tenemos. Bueno, pero yo estoy con ustedes aquí. Ah, bueno. En familia. Tenemos una llamada. Digo, WhatsApp. Hago Google, hago Google y si tengo que ponérmelo, porque también tengo que cuidar a mi familia. No pongas nada. Ahí tenemos el puntaje de la siguiente forma. 10 puntos sí y 3 no. Que 3 somos Rosemary, Irma y yo. Ay, está arriba. Tú te pones. Tú te pones. Tú te pones. Yo te pones. Yo cumplo. Ahora, yo te pones. La pone. ¿Quién de la vida? Hoy, la tapones. Está hablando. De vuelta. Respeta. Te devuelve. La devuelve. Yo siempre he entrado a la edición. Miren, usted está bajando su macarilla. Le dice que la quita. Esa silla. Hoy, ¿qué haces? Él está asumiendo que yo soy. Porque yo soy así. Usted era anti macarilla. Mi hermano. Antimacarilla. Y se habló con mi macarilla. A verdad, la encendida de aquí a la cabina. Con su macarilla. Puente yo lo he visto. Con su macarilla en el cuello. No, no. De verdad, se me traen pata. 15 semanas hoy gracia la tuta bella tú eres mi mira vamos a ir tú y yo estamos ahora con la mano mira te quiero mucho aquí hace años tenemos que saber que dice yo si usaré mi mascarilla a mí no me ha dado como y pienso seguir cuidándome a los demás aún no me siento lista para dejarla tenemos una llamada buenas sí o no buenas hola 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 cómo estás bien bien de escucharte aquí hay tres votos que opinan que no tres votos que no perfecto claro que sí porque llámelo que nos la van a poner en la cara de la cara gracias por tu llamada de en la cara porque antes ya no estamos actos y no se la ponía nada más que para montarse en los sitios mira tenemos una llamada relájate que te va a dar un infarto es un whatsapp una llamada y dos llamadas tenemos todo tenemos una llamada buenas hoy en el gimnasio va a ser una caminadora y paquete en la joya exactamente gracias 73 honesto una persona coherente Tenemos aquí un WhatsApp que dice yo no, anótalo ahí. Yo no. Ay, nadie. Tenemos una llamada, hola. Hola. Hola, chicos. Hola, hola. Mira, yo estoy en un idioma. Yo trabajo en respuestas con mucha gente en lugares muy populares. Entonces, yo tomé la determinación de que la voy a utilizar cuando esté en ese aire. Pero también hay lugares como que no. Tú dices, no, hombre, ya esto me lo puedo quitar. Pero estoy tratando de disciplinarme de mantener ese espacio de cuando hay mucha gente y colocarme mi mascarilla. O sea que tú sí la vas a usar. Sí, yo la voy a usar. Excelentísimo. Gracias por tu participación. 809-338-1033. Si usted no tiene minuto, puede llamar al 809-200-0057. Tenemos una llamada. Así mismo tú hay un gómedo de helado. ¡Oh! ¡Mi favorito! ¡Mi favorito! ¡Mi favorito! ¡Junior, Junior, Junior! Mis amores, los amo a todos. ¡Ay, Junior, Junior, Junior! Mira, Junior, lo que yo estoy disfrutándome, su Patreon. Yo soy patrona, como sea que se diga. Estoy suscrita. Te quiero, me encanta lo que están haciendo. Y qué bien me siento que tú estabas escuchando el programa, mire. Yo te amo, claro que sí. Por suerte me levanté hoy temprano. Y te amo, pero los muchachos. ¡Te amamos, Junior, Junior, Junior! Miren, la mascarilla, me la uso, pero de pan. ¡Eco la ley, co la ley! Para taparme los nogras, por gris. Mis amores, los amo. Te amo, Jun. Te amo, te extraño mucho. Te amo, te amo, te amo. Son una debilidad de mi vida, Junior, ¿eh? Es bueno que lo sepan. 809-338-103-3. Entonces, con el punto de Jun, tenemos nueve puntos a no y doce puntos a sí. Pues yo sí me la pongo. Tenemos un WhatsApp aquí que dice, claro que yes, soy asmática, flaca, trabajo atendiendo gente. Y temo que de un soplón me lleve el COVID, el Omicron, Satanás o cualquier vaina que ande. Estoy tan acostumbrada a mi mascarilla que ya cuando un desconocido me anda muy cerca, ando con los nervios. ¿Tú sabes cómo? De punta. Oye, diga que ella es flaca, que se la va a llevar. El COVID. Dice aquí, no, ya tengo dos años con este trapo en cara. Exacto. Ahora, señores. Llámelo no, sean honestos. Llámelo no, que no se la ponía en adelante tampoco nada. La gente que uno se decepcionaba, que veía como esa mascarilla de la nariz para arriba. Y cuando se quitaban esas mascarillas, mira. El efecto mascarilla era fuerte. Y esa gente no sale. Y pasó un caso para la historia que tenemos ahora. Tenemos una llamada. Señores, yo tengo mi. Cuéntale. El mismo día que dijeron para que no se tiene que usar la mascarilla obligatoriamente. A mí me salió algo en un labio y tengo el labio hinchado. Entonces tú vas a seguir usando tu mascarilla. Y tengo que usar la mascarilla para notar. ¿Y qué te pongo en el labio? ¿Qué te pongo en el labio? Me tienen harto la gente, pero no, tengo que usar mi mascarilla por todo el día. Mira, me compadezco de ti, gracias por tu llamada. Yo voy a decir la verdad. Si yo no tuviera embarazada, es probable que yo no la esté usando. Pero si hay mucha gente, sí. Ah, pero espérate, mucha gente puede ser porque uno tiene ansiedad social también. Tú dijiste, tú dijiste. Espérate. Que tú no la usas ni muerto, que solo quemen. Espérate, yo no la estoy usando desde ayer. Yo en esa mascarilla ni sé dónde está. Tú dijiste que lo voten. Ahora, no me he visto en un concierto, no me he visto tal vez en espacios cerrados con mucha gente, tal vez mediante ansiedad social, como hay veces que me ha dado. Pero la mascarilla, señores, era un accesorio para muchísima gente. Olvídense, se la combinamos con el vestido, llegan a los hitos, la tenían puesta, se la quitan. Por favor, señor. Suenamos una llamada. Hola. Sí, buenas. ¿Buenas? Sí, Alejandro por aquí. Alejandro, cuéntanos. Sí, yo la usaré por dos años por la nuca. Ah, ok. ¿La nuca? Sí, la nuca para llevar las orejas a su lugar donde estaba. Gracias por tu llamada. Tenemos otra llamada. Bueno. Usted lo respeta, por Dios. Pero no está muriendo, no dio risa. Adelante. Buenas. Sí. Hola. Hola. Para no guiarse de la mascarilla, en serio. No puedo con la mascarilla. O sea que tú estás feliz. Estás feliz, y mascarilla. Qué bien, qué bien. Qué bueno que seas honesto. La apuntación va de la siguiente forma. No tiene 11 puntos, sí tiene 13 puntos. Ganando sí, tenemos WhatsApp ahí que dice. Miren, yo la uso porque yo no tengo ningún problema, pero total, estamos vacunados. Si usted tiene su distanciamiento y no está muy pegado en un lugar cerrado, que no use su mascarilla. Póngase cómodo. Es protegerse. Si usted está lejos de alguien, usted está tomando su medida y no use su mascarilla. Así mismo. Si así lo desea. Así mismo es. Tenemos unos cuantos WhatsApp aquí. Tenemos una llamada. Vamos a esa llamada. ¿Qué dice? Hola. 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 Mira, yo entiendo que las personas que trabajan con comida, meseros, bartender, cualquier persona que pueda manipular alimento y bebida debe tener su mascarilla. Porque ya sabemos que cualquier, hasta cualquier gotica de saliva, no solamente el COVID, hasta la gripe. Entonces es como una protección, independientemente de donde sea el virus. Ahora, si uno anda con gente familiar, amigos que están vacunados, ¿para qué uno va a saber? Gracias. Ella abrió y trancó. Tenemos otra llamada. Ah, no. Un WhatsApp. ¿Qué dice? Buenas tardes. Los quiero a todos. Les voy a confesar que sí, me la voy a seguir poniendo, porque la mascarilla a mí me favorece, porque soy feo. Manda tu foto. Manda tu foto para validar eso, por favor, por WhatsApp al 809-338-7232. Nos encanta validar, ¿eh? Tenemos un WhatsApp. Tenemos un voice note, hay que dicen lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con que la hayan quitado, pero yo sigo usando mi mascarilla, yo hago Uber, y imagínate, tengo que usarla porque hay que proteger. A los demás. Bueno, nunca sabe, ese video no se ve. Eso está muy bien. Ese virus no se ve. No, y tu empresa en la que trabaja también tiene esa, 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 verdad, esa restricción contigo, o sea, que bien. Está bregando con mucha gente, te tiene que poner tu mascarilla. Señora, pero miren al feo, no, pero hay que ver cosas, ¿eh? A ver, hay que ver cosas. Ay, pero mira al feo. Mira quien es, por Dios. Mira quien es, More. ¿Quién es él? Tenemos, tenemos. Tenemos otro WhatsApp. Tenemos una llamada. El que trabaja aquí. Óyeme. Ese es 71 el que mandó la foto. Ay, qué feo. Exacto. 70, pero tú eres un muñeco. Ese es 71. No, 71, 71, 71. Ese es el otro. Ah, 71. Exacto. 71. No, pero 71 es un descarado, ¿eh? No, no, pero mira. Tú estás comiendo. Esa es la humildad también. Tú estás comiendo, mira. Esa era para que lo dijera. Ni que no, tú no te deseo. Relaja. Es una adversa. Psicologías adversas se llama. Exactamente. Para que tú le digas. Ya te imagino que es lo que tú pasas. Es 30. Tenemos ahí un WhatsApp que dice. Hello. Buenas tardes, chicos. Yo no me voy a poner esa vaina ya. La macarilla. ahora yo no me la quería poner voy a ayudado en contra de ella en verdad yo no quería usar esa vaina puede trabajar y sabe que ahora me lo voy a poner de maldad me la voy a poner antifaz para dormir digamos psicología adversa claro que si tenemos llamadas hola tenemos una llamada tenemos no guasa hay que decir no voy a usar la mascarilla más ya eso era lo que hacía más falta en el país así que no hay que mostrar tu cara como siempre como toda la vida siempre se mostró wow que profundo tenemos 13 puntos no y 17 sí claro va bien tenemos un whatsapp aquí que dice buenas tardes chicos por mi parte en mi lugar de trabajo no levantaron las medidas y aparte estoy embarazada y seguiré usando para cuidar yo también tenemos aquí guasa que dice es el 71 es un descarado tenemos otro whatsapp ahí que dice un voz como para que soy de lo que no la quiere y me estoy harto pero es como la psicosis ya uno está acostumbrado esa vaina y me lo tengo que poner aquí somos rock izquierda hasta lo último ahora tú quieres pero espérate tú tienes que tú tienes un tema de control tú tienes que dejar el control una ira y que me que me invade tú no puedes ahora porque tú decidiste dejar de usar la mascarilla quiere que todo el mundo no la usa cada que yo sé que hay personas que no están escuchando que estaban jartos de la mascarilla porque participaron en los toy jarto de aquí era la mascarilla que producción llegó un punto que no la ponía porque todo el mundo ponía lo mismo y te aseguro que mucha gente esa que estaban jarta ahora que la quitaron se la ponen más que nunca pero que somos rock izquierda es palo bo y palo sino si no lo entran grites y lo sacan llora claro que hay que ponerse la mascarilla señores porque díganme por algo se estaban utilizando hace un tiempo y nos estábamos protegiendo todo no es que la mascarilla evitar que uno le de kobe pero evita la propagación de alguna otra forma hay que ponérsela señores hay que ser responsable mi muerta ahora por tu cara de victoria no fue mi cara de victoria era que hay pero no se te lo quiero contar algo al oyente que está pasando en esta cabina antes de eso ahora que yo estoy embarazada el panda vive trayendo picadera aquí dije que está en su casa y él no se la va a comer para que me la coma yo y no voy a comer todo el mundo tú tienes una campaña de que yo no me olvidamos hay llamada señores pero el dominicano siempre tiene que obligarlo a hacer cosas a su favor pues así mismo era con el cinturón de seguridad cuando se empezó a hacer en los 90 el mario para cuidarse a usted mismo no para no es de lujo que está ahí usted usa su mascarilla y se quiere cuidarse y no no pues ya feliz y se lo que el panda quiere no yo dije lo que me molesta la falta de coherencia falta de coherencia y nos mandaron un meme que nos mandó víctor nuestro querido víctor que dice todos trancados por kobe queremos vacuna para poder salir ya tenemos la vacuna pónganse la no no la podemos poner la hicieron muy rápido deben usar la macarilla y presentarte esta vacunación estamos cansados la macarilla vacunada la economía se va a joder pues estamos sueltos vamos a la normalidad nos quieren matar que locura es un abusador cuando yo no entendí nada hermano la falta de coherencia de mal agua manda para que nos suban a las de hoy tenemos un gozo ahí vamos a ver qué dice no en verdad la mascarilla tiene su importancia pero eso no le importa lo que importa de rosemary que lo que hoy este tiro y te tiro y tú oye cambia la foto de perfil vieja tú sabes que lo que es el mío si tiene la foto con el otro muchacho todavía no está en nada tiene que poner la foto individual uno de los dos te parece atractivo se apagó estaba en la tabla de uno de los dos no te veo con ninguno de los dos para nada cuál te gusta ninguno gracias por decir no va a dar de tarea y dios mío está en el aire de los señores por este relajo el giro 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 te gusta no te gusta usted 40 r de esta foto de este usuario usted tiene que elegir cuál de los dos cree que le gusta el 1 o el 2 tiene que adivinar tienen que adivinar ahora mismo ahora mismo tienen que subir en las redes para que adivinen cuál rosemary pegó el ojo porque hay un ojo ahí hay un ojo que sea tú porque si no que dile al otro pero hay uno que usa lente así que un 2 3 4 5 6 ojos en esa foto señores la puntuación está de la siguiente forma 21 personas dicen que sí vamos a la mascarilla y 13 personas dicen que no no te veo con ninguno de los dos de verdad que no este es el giro del programa estamos hablando de una imagen hay que analizar para pedir que no voy a decir no voy a decir tienen que adivinar tienen que adivinar ahora tú una vez ha pasado si tuviera su foto sola está pasando porque es una foto compartida 809 338 733 llámanos y dinos pero rosemary ha hablado con él porque ella los que le había dicho que camisa foto para hablar no yo lo dije aquí en el aire yo lo dije en el aire no está pendiente el programa gracias y fuera del aire también que está apagata para mí compartan la foto de 70 y otro dice estaba harta y solo y sigo harta pero hay que cuidarse desde que alguien me tose al lado me la pongo banda vive apoyando todo lo que dicen por ahí molesta que nos pongamos banda sigue apoyando como siempre lo hace todo lo no se echaron un boche no porque no la he usado nunca le he usado la mascarilla me da dolor de garganta ese loco o esa loca dolor de garganta hay gente que duerme loca gente loca que duerme con la mascarilla pues está linda dice vivir es cristo dice loca besos entonces seguimos el 809 14 puntos para no y 22 para sí claro porque la gente precavida siempre prevalecerá se quieren definitivamente pues extra cuidar no 809 338 103 3 señores esto ha sido un maravilloso esto ha sido un día de regozo esto ha sido un día de televisión está trabajando este segmento desde benéficio y desde benéficio para el mundo yo misma viviana y con todos ustedes chiquín quiera delgado y daniel y señores hasta aquí nuestra hora del té quédate aquí en sintonía en waterford y por benéficio mil novecientos noventa y ocho no es que les gustaría que estuviera completamente devastada los medios quisieran pintar una imagen de mí una mujer sola y triste llorando en un avión sin compañía pero eso es falso porque no verme como lo que soy la estafadora número uno escalé lol agregó refiriéndose a las acusaciones que recibió las que hace